Y tú, y tú Están andando ahí A muchos artistas le dimos la oportunidad De hacer canciones Que sean canciones para nuestra comunidad Y los que fallaron, fallaron ¿Entiendes? Y el Chagall No escuchan sus canciones Pero los Fortunistas y los Desmobales han existido siempre ¿Crees que dure un par de ríos? ¿De ron contigo en un Spar? No ¿Qué esperas para el 30? No, ahora esperamos victoria Siempre, uno siempre va a esperar victoria Siempre, uno siempre va a esperar victoria